¡Cri, cri, cri! ¿Vive acaso en la azotea? ¿O se ha metido en un rincón? ¿O debajo de la cama? ¿O metido en un arcón? Nunca supe dónde vive, nunca en la casa lo vi Pero todos escuchamos al grillito cri, cri, cri ¿Dónde puede estar metido? ¿Dónde astuto se ocultó? ¿Está dentro de un zapato? ¿O escondido en un rincón? Nunca supe dónde vive, nunca en la casa lo vi Pero todos escuchamos al grillito cri, cri, cri Quisiera ser tan alto como la luna ¡Ay, ay! Como la luna Como la luna Para ver los soldados de Cataluña ¡Ay, ay! De Cataluña De Cataluña De Cataluña vengo de servir al rey ¡Ay, ay! De servir al rey Con licencia absoluta de mi coronel ¡Ay, ay! De mi coronel De mi coronel Al pasar por el puente de Santa Clara ¡Ay, ay! De Santa Clara De Santa Clara Se me cayó el anillo dentro del agua ¡Ay, ay! Dentro del agua Dentro del agua Por sacar el anillo Saqué un tesoro ¡Ay, ay! Saqué un tesoro Saqué un tesoro Una virgen de plata Y un cristo de oro ¡Ay, ay! Y un cristo de oro Y un cristo de oro Yo tenía diez perritos Yo tenía diez perritos Uno se perdió en la nieve No le quedan más que nueve De los nueve que quedaban De los nueve que quedaban Uno se comió un bizcocho No le quedan más que ocho De los ocho que quedaban De los ocho que quedaban Uno se metió en un brete No le quedan más que siete De los siete que quedaron De los siete que quedaron Uno ya no le veréis No le quedan más que seis De los seis que me quedaron De los seis que me quedaron Uno se mató ¡De un brinco! No le quedan más que cinco De los cinco que quedaron De los cinco que quedaron Uno se mató en el teatro No le quedan más que cuatro De los cuatro que quedaron De los cuatro que quedaron Uno se volvió al revés No le quedan más que tres De los tres que me quedaban De los tres que me quedaban Uno se murió De dos No le quedan más que dos De los dos que me quedaban De los dos que me quedaban Uno se volvió un tuno No le queda más que uno Y el que me quedaba Un día se marchó al campo Y ya no me queda ninguno De los diez perritos La parolera tropezó Y en la calle se cayó Y al pasar por un cuartel Se enamoró del coronel Soy el farolero De la puerta al sol Subo la escalera Y entiendo el parol A la medianoche Me puse a contar Y todas las cuentas Me salieron mal Dos y dos son cuatro Cuatro y dos son seis Seis y dos son ocho Y ocho dieciséis Y ocho veinticuatro Y ocho treinta y dos Animas benditas Me arrodillo yo Venir, venir chicos Juguemos al antón pirulero Hacer una rueda Pronto A prisa Cuando nosotras cantemos Vosotros movéis la boca imitándonos Y cada vez que en la orquesta Toque un instrumento distinto Hacéis los movimientos Como si fuerais vosotros Los que tocáis El que se equivoque Paga una prenda Atención Primero escucháis para aprender Este es el clarinete Este es el piano Esta es la trompeta Este es el tambor Esta es la flauta Estos son los violines Y estas somos nosotras cantando Antón, antón, antón Pirulero Así, mientras vosotros jugáis Iréis aprendiendo a distinguir Por su sonido A los diferentes instrumentos Y ahora, empecemos Antón, antón, antón Pirulero Cada cual, cada cual Que atienda su juego Y el que no lo atienda Pagará una prenda Antón, antón, antón Pirulero Una prenda El herrero tiene un perro Traga, 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 traga Que se llama Solimán Que todas las nieves coge Traga, 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 traga Menos las que se le van El bueno de mi vecino Traga, 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 traga Cuando se va a trabajar Y en la alborja pone el vino Traga, 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 traga Y en la bota pone el pan No me gustan las perdites Traga, 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 traga Si las tengo que comprar Pero si me las regalan Traga, 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 traga Hasta los picos caerán El herrero tiene un perro Traga, 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 traga Que toma lo que le dan Ladra mucho si son palos Traga, 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 traga Mueve el rabo cuando es pan Después de eso no hay un tiro Traga, 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 traga Hacia el río hecho a correr Y al volver trajo en la boca Traga, 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 traga Una trucha mayor que La farola de palacio Se está muriendo de risa Al ver a los estudiantes Con cargata y sin camisa Ay, chucala, traga, traga, chucala Ay, chucala, traga, traga Ay, chucala, como venía Con todo mi corazón De los pies a la cabeza Vestí ayer a un pajarito Para sacarle a paseo Con sombrero y un manito Ay, chucala, traga, traga, chucala Ay, chucala, traga, traga Ay, chucala, como venía Con todo mi corazón Dicen que se está cayendo Dicen que se está cayendo Una torre que hay en pisa Pero yo creo que es coja Y se inclina cuando pisa Ay, chucala, traga, 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 traga Ay, chucala, traga, traga, traga Ay, chucala, como venía Con todo mi corazón Mi vecina lleva luto Porque se la murió el gato Y a su esposo va diciendo Que lo negro es mal barato Ay, chucala, traga, 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 traga Ay, chucala, traga, traga, traga Ay, chucala, como venía Con todo mi corazón Mambrú se fue a la guerra Que dolor, que dolor, que pena Mambrú se fue a la guerra No sé cuándo vendrá Do, re, mi, do, re, fa No sé cuándo vendrá Si vendrá por la Pascua Que dolor, que dolor, que guasa Si vendrá por la Pascua Oh, por la Trinidad Do, re, mi, do, re, fa Oh, por la Trinidad La Trinidad se acaba Qué dolor, qué dolor, qué rabia La Trinidad se acaba Mambrú no viene ya Do, re, mi, do, re, fa Mambrú no viene ya Me he subido a la torre Qué dolor, qué dolor, que corre Me he subido a la torre Por ver si aún vendrá Do, re, mi, do, re, fa Por ver si aún vendrá Allí viene su paje Qué dolor, qué dolor que traje Allí viene su paje Qué noticias traerá Do, re, mi, do, re, fa Qué noticias traerá Las noticias que traigo Ay, que me caigo Las noticias que traigo Dan ganas de llorar Do, re, mi, do, re, fa Dan ganas de llorar Mambrú se ha muerto en guerra Qué dolor, qué dolor, qué pena Mambrú se ha muerto en guerra Lo llevan a enterrar Do, re, mi, do, re, fa Lo llevan a enterrar Arriba de su tumba Qué dolor, qué dolor que tumba Arriba de su tumba Dos pajaritos van Do, re, mi, do, re, fa Dos pajaritos van Arroz con leche me quiero casar Con una señorita de este lugar Que sepa coser Que sepa coser Que sepa bordar Que sepa abrir la puerta Para ir a jugar Con esta sí Con esta no Con esta señorita me caso yo Con esta no Con esta no que al prado venir a coger las flores de mayo y abril. Yo soy la viudita del conde Laurel, que quiero casarme y no encuentro con quién. Pues siendo tan bella, no hallaste con quién, te limpia tu gusto, que aquí tienes quién. Elijo a la rosa por ser la más bella de todas las flores de este jardín. Tú el gusto ha tenido, cobriendo a la rosa, reina entre las flores y ayer en el jardín. La rosa por ser la más bella de todas las flores de este jardín. ¡Hija de un capitán, caraviuri, caraviura! ¡Qué hermoso pelo tienes, caravi! ¡Qué hermoso pelo tienes, caravi! ¿Quién te lo peinará, caraviuri, caraviura? ¿Quién te lo peinará, caraviuri, caraviura? Se lo peina su tía, caravi, se lo peina su tía, caravi, con mucha suavidad, caraviuri, caraviura. Con mucha suavidad, caraviuri, caraviura. Con peinecitos de oro, caravi, con peinecitos de oro, caravi, y horquillas de cristal, caraviuri, caraviura. Y horquillas de cristal, caraviuri, caraviura. La niña ya se ha muerto, caravi, la niña ya se ha muerto, caravi. La llevan a enterrar, caraviuri, caraviura. La caja era de oro, caravi, la tapa de cristal, caraviuri, caraviura. Encima de la tapa, caravi, encima de la tapa, caravi, los pajaritos van, caraviuri, caraviura. Cantando el pío, pío, caravi, cantando el pío, pío, caravi, cantando el pío va, caraviuri, caraviura. cantando el pío pa' caraviuri, caraviura. San Serenín del monte, San Serenín cortés, yo como soy cristiano, yo me arrodillaré. San Serenín de la buena, buena vida, hacen así, hacen los zapateros así, 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 así me gusta a mí. San Serenín de la buena, buena vida, hacen así, hacen los panaderos así, 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 así me gusta a mí. San Serenín de la buena, buena vida, hacen así, hacen los carpinteros así, 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 así me gusta a mí. San Serenín de la buena, buena vida, hacen así, hacen las lavanderas, así, 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 así me gusta a mí. San Serenín de la buena, buena vida, hacen así, hacen las planchadoras, así, 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 así me gusta a mí. San Serenín de la buena, buena vida, hacen así, hacen las lavanderas, así, 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 así me gusta a mí. San Serenín de la buena, buena vida, hacen así, 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 así. La tarara, niña de mi corazón, tiene en la tarara unos pantalones que de arriba bajo todos son votos. La tarara, sí, la tarara, niña de mi corazón, tiene en la tarara un amante lenta que ha ganado haciendo un poder. La tarara, sí, la tarara, no, la tarara, niña de mi corazón, tiene en la tarara un bebé tan malo que el lugar no puede discutir. La tarara, sí, la tarara, no, la tarara, niña de mi corazón, tiene en la tarara un bebé tan malo que el lugar no puede discutir. La tarara, sí, la tarara, no, la tarara, niña de mi corazón, tiene en la tarara un bebé tan malo que el lugar no puede discutir. La tarara, sí, la tarara, no, la tarara, niña de mi corazón, tiene en la tarara un bebé tan malo que el lugar no puede discutir. Había un barco chiquitito Había un barco chiquitito Que no sabía vivir a navegar Que no sabía vivir a navegar Un día se metió en el agua Un día se metió en el agua Para aprender a navegar Para aprender a navegar Después de cinco o seis semanas No había nada, nada, nada que comer Los tripulantes decidieron Comerse un mamá marinero Y eligieron al grumete Y eligieron al grumete Y ahora el barco y los marinos Han ido al pavo fondo de la rama Oe, oe, oe Si nuestra historia les divierte Si nuestra historia les divierte La volveré, le iremos a contar La volveré, le iremos a contar Oe, oe Arriba muchachos que las cuatro son Y que viene Miki con su batallón Arriba muchachos que las cuatro son Arriba muchachos que las cuatro son Y que viene Miki con su batallón Arriba muchachos que las cuatro son Y que viene Miki con su batallón La torre en guardia, la torre en guardia La vengo a destruir Pues yo no temo, pues yo no temo Ni a ti ni a tu soldado Me voy a quejar, me voy a quejar Al gran rey de Borgoña Vete a quejar, vete a quejar Al gran rey de Borgoña Mi rey, mi príncipe Mi rey, mi príncipe Me arrodillo a tus pies Mi capitán, mi general Pedir lo que queréis Os pido un guardia Os pido un guardia La torre a destruir Yo he perdido el do De mi clarinete De mi clarinete Yo he perdido el do Ay, si lo sabe mi papá Tralala, la paliza que me da Marcar el paso, marcar el paso Marcar y todos a cantar Marcar el paso, marcar el paso Marcar y todos a bailar Yo he perdido el do De mi clarinete De mi clarinete Yo he perdido el do Ay, si lo sabe mi papá Tralala, la paliza que me da Marcar el paso, marcar el paso Marcar y todos a cantar Marcar el paso, marcar el paso Marcar y todos a bailar Yo he perdido el do De mi clarinete De mi clarinete De mi clarinete De mi clarinete Yo he perdido el do Ay, si lo sabe mi papá Tralala, la paliza que me da Marcar el paso, marcar el paso Marcar y todos a cantar Marcar el paso, marcar el paso Marcar y todos a bailar Yo he perdido el do De mi clarinete De mi clarinete Yo he perdido el do Ay, si lo sabe mi papá Tralala, la paliza que me da Marcar el paso, marcar el paso Marcar y todos a cantar Marcar el paso, marcar el paso Marcar y todos a bailar Yo he perdido el do Yo he perdido el do De mi clarinete Marcar el paso, marcar el paso Marcar y todos a cantar Marcar el paso, marcar el paso Marcar y todos a bailar Tengo una muñeca vestida de azul, con su camisita y su canesú. La llevé a paseo, se me constipó, la tengo en la cama con mucho dolor. Esta mañanita me dijo el doctor, que la dejará ver con el tenedor. Dos y dos son cuatro, cuatro y dos son seis, seis y dos son ocho y ocho dieciséis. El patio de mi casa, en particular, cuando llueve se moja, como los demás. Agáchate y vuélvete a agachar, que los agachaditos no saben bailar. H-I-J-K-L-Y-M-A, que si tú no me quieres, otro amante me querrá. H-I-J-K-L-Y-M-O, que si tú no me quieres, otro amante tendré yo. Si vienes a este coro, aprendí a cantar, correr así yo coro, como los demás. Levántate y vuelve a levantar, que los levantaditos sí saben bailar. H-I-J-K-L-Y-M-A, que si tú no me quieres, otro amante me querrá. H-I-J-K-L-Y-M-O, que si tú no me quieres, otro amante tendré yo. H-I-J-K-L-Y-M-A, que si tú no me quieres, otro amante tendré yo. H-I-J-K-L-Y-M-A, con peinecito de oro, H-I-J-K-L-Y-M-A, y horquillas de cristal, H-I-J-K-L-Y-M-A, la niña está enfermita, H-I-J-K-L-Y-M-A, quizás se sanará, H-I-J-K-L-Y-M-A, la niña ya está buena, H-I-J-K-L-Y-M-A, con ganas de jugar, H-I-J-K-L-Y-M-A, y al pie de su ventana, H-I-J-K-L-Y-M-A, y al pie de su ventana, H-I-J-K-L-Y-M-A, tres pajaritos, H-I-J-K-L-Y-K-L-Y-M-A, cantando el Fío Pío H-I-J-K-L-Y-M-A, cantando el Fío Pío H-I-J-K-L-Y-M-A, A lo alto y a lo bajo y a lo ligero, al uso de mi tierra, al uso de mi tierra, toco el pandero, toco el pandero, toco el pandero. Al pasar el trépolis, el trépolis, el trépolis, al pasar el trépolis la noche de San Juan, al pasar el trépolis, el trépolis, el trépolis, al pasar el trépolis los mis amores van. ¿Qué quieres que te traiga? Que voy a Madrid, ¿qué quieres que te traiga? Que voy a Madrid, no quiero que me traiga, no quiero que me traiga, no quiero que me traiga, que me lleve, sí, que me lleve, sí, que me lleve, sí. Al pasar el trébol, el trébol, el trébol, al pasar el trébol la noche de San Juan Al pasar el trébol, el trébol, el trébol, al pasar el trébol los mis amores van Gracias por ver el video